Es una de las dos vías de administración en las que trabajamos, la intramuscular que es la clásica y la intranasal que tiene por una parte la ventaja de que es más sencilla de administrar pero sobre todo desde el punto de vista de la inmunidad lo que hace es inducir una inmunidad en las mucosas que es donde es la vía de entrada del virus y por lo tanto se encuentran con esta protección y con este impedimento para empezar la infección desde el principio. Y la clase de inmunidad que dan no es solo que protegen de la enfermedad que es lo que hacen todas las vacunas hasta ahora sino que además esta inmunidad en la mucosa impide que empiece la infección y por tanto pues que al estar infectados podamos contagiar a otros. Esta es una de las limitaciones de las vacunas autorizadas.